Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ¿Cómo viene el 2024 Alejandro y ya? Pensando en el futuro, en las SUV, que yo sé en el proyecto se ha seguido, evolucionando, pero ¿en qué punto está hoy? En el punto se está construyendo una Volkswagen News, en octubre va a ser presentada oficialmente, y bueno, también están los equipos ya trabajando, ya las SUV Honda están viajando para Argentina desde la fábrica de México, también es otra realidad, la gente del equipo de Accion está ya trabajando y viendo todas las partes técnicas de la Captur, de la Renault Captur, también es otra realidad, y bueno, también se está esperando las carrocerías de la Chevrolet Tracker, para que el equipo pueda también empezar a trabajar, así que está todo encaminado para que en el 2024 tengamos las SUV corriendo en el TC2000. Muchos ingenieros han estado colaborando con la categoría, haciendo estudios en CFD, para ver en definitiva cómo escribir el reglamento. Sí, 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 por supuesto, se está haciendo un trabajo abierto con los equipos y con nuestros ingenieros, comandado por Gustavo Estrada desde Alemania, y bueno, y de esa forma tratar de optimizar todo lo que sea necesario para que en el momento que se realicen las primeras pruebas se tenga un camino ya bastante allanado. Así que estamos muy confiados en que va a funcionar muy bien y que va a ser una muy buena alternativa para el TC2000. El nuevo motor que se elija, ¿será para cuando estén las SUV en pista o cabe que esa nueva motorización también puede equipar a estos autos actuales? No, 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 todavía eso no está definido. Por supuesto, el principal objetivo es probarlo en una SUV y luego de probarse en la SUV, después se definirá si podrán ir en estos autos y creo que toda la parte técnica y la ingeniería está pensada para que pueda ir en uno o en otro, pero primero tenemos que ir de a poco y probar que el motor funcione muy bien. Había dos motores en desarrollo, ¿ya se inclinaron por uno de los dos? No, no, hay un 4 cilindros y un 5 cilindros, se van a probar los dos, ya están los dos hechos, terminados, banqueados, y esperando ponerlo en la Nibus y una vez que se pruebe, veremos cuál es el que mejor performance tiene para poder pensar en que sea el motor del TC2.000. ¿Lo resuelven ustedes eso o se va consensuando con los integrantes de los equipos? No, 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 como categoría, lo vamos a resolver nosotros como categoría, por supuesto después de las pruebas que se realicen con distintos pilotos y los comentarios que se tengan de ellos. Gracias. 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 Gracias.